A quien tienes que engañar, ya no hay nada que ocultar El silencio a nuestra vez, el pez por la boca muere Y salí en busca de la acción, en contra del dolor, mi dulce frustración Y salí en busca de la acción, en contra del dolor, mi dulce frustración Vuelvo al lujo de los borrachos del salón ¿De dónde voy yo? ¿De dónde me dispongo? A quien tienes que engañar, ya no hay nada que ocultar El silencio a nuestra vez, el pez por la boca muere Y salí en busca de la acción, en contra del dolor, mi dulce frustración Y salí en busca de la acción, en contra del dolor, mi dulce frustración Vuelvo al lujo de los borrachos del salón ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde me dispongo? Yo buscaré un amor Una razón para juntarnos a beber una vez más Y juntos recordar Cuando rompíamos parquímetros Cuando bailábamos de puta clase Cuando imitábamos a nuestros ídolos Cuando brindábamos por la amistad Yo buscaré una razón para juntarnos a beber una vez más Y juntos recordar Y juntos recordar Cuando rompíamos parquímetros Cuando bailábamos por la amistad Cuando bailábamos de puy-de-champ Cuando imitábamos a nuestros ídolos Cuando brindábamos por la amistad Cuando rompíamos barbamos por la amistad Cuando rompíamos a nuestros ídolos A nuestros ídolos A los ídolos A las amistad Cuando rompíamos parquímetros Cuando bailábamos de jubilas flash Cuando imitábamos a nuestros hígonos Cuando brindábamos por la amistad Cuando rompíamos parquímetros Cuando bailábamos de jubilas Cuando imitábamos a nuestros hígonos Cuando brindábamos por la amistad Cuando rompíamos parquímetros El crepúsculo cayó otra vez Y reí Sombras que se nutren de mi ser Más cruel La penumbra me incita a salir A buscarlas Víctimas de mi sed hoy caerán Dame tu sangre inmortal Dame tu inocencia angelical Dame tu sangre inmortal Dame tu inocencia angelical Dame tu enocencia angelical El crepúsculo cayó otra vez y reí Sombras que se nutren de mi ser más cruel La penumbra me incita a salir a buscarlas Víctimas de mi sed hoy caerán Dame tu sangre inmortal Dame tu inocencia angélica Dame tu sangre inmortal Dame tu inocencia angélica Dame tu sangre inmortal 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 Es mi oportunidad Nos dejaron solos Fue parte del plan Ahora te quiero besar No, tuve tanta suerte hoy Con vos, tu mirada sabia se escondió Y quedé mirando a la pared Hoy fracasé Mañana quizás Pasado tal vez Al menos lo intenté Al menos lo intenté Al menos lo intenté Al menos lo intenté Es mi oportunidad Nos dejaron solos Fue parte del plan Ahora te quiero besar No, tuve tanta suerte hoy con vos Tu mirada sabia se escondió Y quedé mirando a la pared Hoy fracasé Mañana quizás Pasado tal vez Al menos lo intenté Al menos lo intenté Al menos lo intenté Al menos lo intenté No, tuve tanta suerte hoy con vos 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 Allí estás vos Allí estás vos Allí estás vos Seré mi desnuda Allí estás vos Allí estás vos Y procuro nunca despertar Escapando a la realidad Oh Na, 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 na Oh, na, 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 na Bienvenido al nuevo Uno seris, uno seris De la dosis diaria Uno seris, uno seris La burbuja ya te ha atrapado De todas formas Esa fue tu elección La, na, 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 na Esa fue tu elección y cuando llegas ¡Suscríbete al canal! De su agujerito gris Él quiere abandonar Su oscuro y triste hogar Porque no tiene dónde ir Porque no tienen que regresar Nunca supo que es elegir Nunca supo que es libertad En la superficie que te esperará Bombas, bombas y más bombas Bombas, bombas y más bombas En la superficie que te esperará Bombas, bombas y más bombas Bombas, bombas y más bombas El poder se caga en la humanidad La guerra se caga en la humanidad El poder se caga en la humanidad La guerra se caga en la humanidad La guerra se caga en la humanidad El poder se caga en la humanidad La guerra se caga en la humanidad Porque no tienen dónde ir Porque no tienen qué pensar Nunca supo que es elegir Nunca supo que es libertad En la superficie que te esperará Bombas, bombas y más bombas 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 El poder se caga en la humanidad La guerra se caga en la humanidad El poder se caga en la humanidad La guerra se caga en la humanidad Yo no quería pedirte Yo no quería pedirte Más de lo que vos me puedas dar Yo no quería verte así Cansada y aburrida de mí Se rifa un cartel de pelo Tú y yo tengo todos los números Oh, 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 oh Los números Oh, 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 oh Dame otra oportunidad Sé que lo que hice está mal Los chicos Los chicos se equivocan Y los grandes Mucho más Se rifa un cartel de pelo Tú y yo tengo todos los números Los números Oh, 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 oh Los números Oh, 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 oh Los números Oh, 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 oh Yo no quería pedirte Más de lo que vos me puedas dar Más de lo que vos me puedas dar Yo no quería verte así Cansada y aburrida de mí Se rifa un cartel de pelo tuyo Yo tengo todos los números Oh, 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 oh Los números Oh, 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 oh Do, 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 do Si, te, 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 te Seguir sin lugar No sé que es aclarar No hay que obedecer Sin poderte razonar El mundo de hoy Le hace bien a tu alma Que aún estás presa Ahora somos dos Los que estamos enfermos Enfermos de amor Que provoque el odio en vos No hay que obedecer Sin poderte razonar El mundo de hoy Le hace bien a tu alma No hay que obedecer Sin poderte razonar El mundo de hoy Le hace bien a tu alma Que aún estás presa No hay que obedecer No hay que obedecer No tengas miedo, que yo tengo miedo Que vos tenés miedo, lo sé La duda no ayuda como la ternura La tengo tan dura, lo sé Por favor, mírame Te quiero, de verdad Muchas veces lo soñé Pero esta es realidad Fuimos uno esa vez Ella me escuchó, yo la escuché Besos, abrazos, pero nada pasó Fuimos uno esa vez No tengas miedo, que yo tengo miedo Que vos tenés miedo, lo sé La duda no ayuda como la ternura La tengo tan dura, lo sé Por favor, mírame Te quiero, de verdad Muchas veces lo soñé Pero esta es realidad Fuimos uno esa vez Ella me escuchó, yo la escuché Besos, abrazos, pero nada pasó Fuimos uno esa vez Fuimos uno esa vez Fuimos uno esa vez Fue algo Gracias por ver el video. Este es el rock desilusión, levante la mano los que están conformes, reformes, transformers de tanta estupidez. Esta no es una canción de amor, pero la de vos y yo son circonscientes, despiertos, conscientes en nuestro peor sueño. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Hola, ¿cómo estás? Bien mal te da igual, hola ¿cómo estás? Bien mal te da igual, hola ¿cómo estás? Bien mal te da igual, hola ¿cómo estás? Bien mal te da igual, a mí... No me da igual... Yo te voy a hacer recordar, todo lo grato que pasamos juntos, porque es difícil para mí olvidar. Porque es difícil para mí alejarme de todo. Dejar de amarte... No, 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 no... Yo te recuerdo, Dios me recordarás Soy todo lo grato que pasamos juntos Porque es difícil para mí olvidar Porque es difícil para mí alejarme de vos Dejar de amarte, no, 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 no Es condenarme, no, 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 no Dejar de amarte, no, 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 no Es condenarme, no, 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 no Más te recuerdo, más me recordas Soy que recuerdo Dios me recordarás Gracias por ver el video Gracias por ver el video